Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio Cobra 200 GTL Este radio lo preparamos para nuestro amigo Samurai y este radio va a andar haciendo ruido por la parte de Long Beach California Bien, a este radio le hicimos una restauración, le instalamos un frente personalizado Como pueden verlo en videos anteriores se los había presentado este frente personalizado estilo aluminio pulido con las letras en color verde Lo conservamos lo más original posible, como pueden ver de lujo quedó el frente En la parte de abajo del radio tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica De igual manera la iluminación del radio se emparejó en color rojo Al igual que el frecuencímetro tenemos iluminación roja en el medidor e iluminación roja en la barra de LED Al finalizar la barra de LED, el punto pico de la barra de LED es en color azul Como podemos ver también la caja de llamadores tiene combinación en rojo con cromo Este radio va a ir acompañado con su base de uso rudo que ya conocemos En esta ocasión la tenemos aquí en el lateral Bien, vamos a escuchar los llamadores de entrada y las músicas de fondo con las que cuenta este radio Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 ¡Cállate, cállate, 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 que me desespera! El llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 5 ¡Ah, cómo hay gente pendeja! Este es el llamador de entrada número 6 Bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radio Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 La música de fondo número 3 Y esta es la música de fondo número 4 Estas son las 4 músicas de fondo y los 6 llamadores de entrada con los que cuenta este Cobra 200 Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir De igual manera, si tú tienes tu radio Cobra 200 Y quieres que luzca en este estilo Recuerda que podemos cambiar el frente totalmente a tu gusto Totalmente en color en el diseño Solo es cuestión de que te pongas en contacto con nosotros al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de Mr. XCB Shop Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!